Muchas gracias, señora presidenta. Cuando un gobierno está más pendiente de salvar a los suyos que a las personas, el problema es en qué se gasta el dinero este gobierno y dónde no quiere recaudar. Y el déficit no ha sido más que una coartada de la derecha para cambiar el modelo de bienestar por el del copago, el modelo universal por el asistencial. Había que engañar a la gente para que creyeran que no había otra salida, y eso es el déficit, la coartada. Por eso han renunciado, aún has decidido más de más, porque para recortar bienestar no les hace falta. Mientras, la gente asfixiada. Desde Compromís no queremos más deuda, no queremos deberles más, ni a su gobierno con la trampa de los planes a proveedores, ni a la banca directamente. Lo que queremos es lo que nos corresponde, una financiación justa. Y no la queremos para las múltiples fiestas que se ha pegado el gobierno del Partido Popular Valenciano que no han aportado nada a nuestra economía, solo deudas al erario. Por eso, junto a una financiación justa, los valencianos tenemos una tarea que hacer, librarnos de un gobierno plagado de corruptos. Y también necesitamos una financiación justa para normalizar la aplicación de la ley de dependencia, para construir los colegios que nunca se hicieron, para mejorar la calidad de nuestra sanidad, para recuperar espacios privatizados, concesiones abusivas y negociantes varios, como el pagar las resonancias más caras del Estado español. Pero, insisto, con otros gestores. Los valencianos tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro territorio, pero para ellos serán necesarias dos cosas. Una financiación justa, acorde con la población y acorde con cualquier indicador que quieran aplicar, tal y como reflejó el informe de los expertos que el mismo Partido Popular encargó. Por eso, votaremos a favor, pero siempre remarcando que no queremos la limosna de las tres décimas. Queremos una financiación justa para los valencianos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.